Bueno, obviamente un partido en el que tenemos que estar contentas con el resultado. Unos 40 minutos, porque al final estas eliminatorias son partidos 80 minutos y esto ha sido la primera parte. Y sí es cierto que por cómo había comenzado el partido, donde nuestro equipo estaba incómodo en la pista, las jugadoras estaban con dudas, incluso te diría un poco nerviosas, pues eso les ha permitido a ellas entrar en confianza. Y un buen equipo, un equipo Euroliga, como es Venecia en casa y con confianza, ha conseguido abrirnos brecha. Afortunadamente, ya en el segundo cuarto ha mejorado nuestra intensidad defensiva y nuestras sensaciones en pista, pese a que la constante durante el partido han sido pequeños errores. Nuestro porcentaje en tiro de dos, así lo dice, y algunas acciones eran lanzamientos francos o bien elaboradas por el equipo. Después del paso por vestuarios, pues sí hemos sido el equipo que queríamos ser y consiguiendo cumplir las normas defensivas preparadas. Hemos colapsado totalmente el rival y creo que ha sido clave ese cuarto para el marcador final, donde solo encajamos seis puntos y a sus tres individualidades más importantes, como son Thornton, Anderson y Astuendur, las habíamos minimizado mucho. Ellas han vuelto a encontrar a Thornton en el posto de abajo, donde tienen una fortaleza, y eso las ha hecho acercarse en el marcador. Pero bueno, yo creo que pese a haber tenido una ventaja mayor, esos cuatro puntos sí reflejan cómo ha ido el partido y cómo hemos conseguido darle la vuelta después del inicio de los primeros 10-12 minutos donde no estábamos cómodas en pista. Ahora a descansar. Afortunadamente podremos prepararnos. No tenemos partidos intra-eliminatoria. Y el domingo a corregir algunos detalles, a poder mostrar algunas cosas que tenemos que trabajar mejor y que hoy hemos mantenido un poco al límite de usar, pero no hemos usado, como últimas cartas para jugar en casa y esperar que la Fonteta, como siempre, nos dé ese empuje de energía que creo que hoy el rival sí tenía y a través de nuestra defensa y nuestra mentalidad hemos conseguido acallarlo. Eso es algo a destacar en general de nuestro bloque. Yo creo que individualmente las jugadoras lo tienen claro e interiorizado y un ejemplo hoy ha sido Bekalen. Yo creo que es una superestrella que no estaba acertada de cara al aro en su mayor virtud, que es el lanzamiento, pero ese esfuerzo defensivo, esa pelea, esa mentalidad de luchar hasta el final y ha sido precisamente al final donde ha anotado sus puntos, pues es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir y un ejemplo de lo que es nuestro equipo y nuestra mentalidad. No rendirse, ir desde la defensa y de la manera que hemos bajado su anotación en la segunda parte es clarísimo. Esos seis puntos del tercer cuarto han sido claves y tienen que ser lo que nos inspire para el partido de vuelta en casa.